Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón, que disfruta de mí. Oiga, qué manera de dar inicio a la antesala, al fin de semana, jueves. Qué lindo. Qué le pasa, Ibas. Qué me pasa, Nath, estoy aquí. Qué le pasa, Nath. Acomodando aquí el volumen. Qué le pasa, cómo está, es que me equivoqué, pregúntame. Qué es lo que me está pasando, me estoy acomodando aquí el volumen para escucharlo. Ese look así de, como de mamá de Sabrina. Morticia. No, de, ¿cómo se llama, de Merlín? Me callo el ayudo, Gillo, Morticia Adams, mi amor. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, nada más, hablando de Lu, esta camisa me la regaló usted. Ay, sí es cierto. ¿Te acuerda, verdad? Dame. Nada que ver, pero bueno. Vamos a arrancar este programa de jueves con la mejor actitud. Ahí tenemos de todo para que se divierta, tenemos juegos, tenemos a don Hernán, que la semana pasada no tuvimos a Don Hernán, hoy lo tenemos de vuelta con nosotros por acá. Tenemos de todo para que disfruten de este jueves. Así es, para que la pasen muy, pero muy bien. Y vamos a iniciar de inmediato porque Duví gestrae un tema. Y le voy a hacer preguntas a Duví, si a veces estudió ese tema. Vamos a ver. ¿Ok? Vean esto. Vamos entonces. En el mundo de la moda existen innumerables tipos de textiles y si bien algunos son más populares que otros, lo cierto es que hay dos que se han convertido en los favoritos de todas las generaciones. Hablamos de la villela y el satín. En el caso de la villela, esta es una tela compuesta principalmente por algodón y lana, lo que resulta ideal en la época de invierno gracias a su calidez y espesor. Actualmente, la villela se emplea para confeccionar prendas infantiles, así como trajes, camisas, pijamas y hasta pantalones. Esta tela debe su nombre a la ciudad española de Villela, donde comenzó a fabricarse a mitad del siglo XX. Cabe destacar que este textil es uno de los favoritos de la industria por su acabado natural, su buena fijación de colores, caída y facilidad para ser cocida y planchada. El satín, que es originario de China, tiene una larga historia en la moda, esto al ser una tela elegante, versátil, innovadora y con una apariencia lujosa. Esta tela es fabricada con materias primas como el poliéster, la seda y el algodón, lo que le aporta la suavidad y el brillo que la caracteriza, haciéndola muy atractiva en el ámbito textil. Es sumamente empleada para la confección de disfraces, ropa de lencería, vestidos de noche, mantelería y hasta banderas. Tanto la villela como el satín siguen siendo tendencia en la moda actual. Edwige, ¿cómo está eso que el tema son las telas, Edwige? Primero voy a echar como tengo que echar siempre, estoy enojada porque el Rafa solo está me tocando y le dije que a usted no le gusta que me estén toqueteando. Esas cosas suyas y de Rafa, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Cosas de ellos, yo no sé. Felicidades, Rafa. Felicidades a Rafa. Felicidades a los novios, entonces. Qué bueno, un aplauso para esas parejas que se forman aquí en Televisora de Costa Rica. Rafa, no, es mi novio. En fin, qué lindas telas, Edwige. Qué lindas telas, Edwige. Usted hace esto lo que me quiere un poquito. Te las vamos a contar acá. Pichito, díganme una cosa bien preguntona. A ver. Primero, qué guapo que se ve hoy, ¿verdad? Porque no me puedo ir en la... No hay manera de entrar al tema de alguna manera. Nunca, nunca. A los noventas, en los noventas yo tenía como diez años. Pues yo me recuerdo que papi usaba las camisas de Villela, que era como más sedosa, no era satín, porque este es el satín. En los noventas usted tenía diez años. Sí, yo voy a cumplir cuarenta y cuatro, yo, ya la verdad, yo no voy a negar mi edad. ¡Dame! Ok. Usted que la anda negando. Yo no niego mi edad, ni lo niego usted. Perfecto, bien, Nati. Nunca he entendido eso de que las mujeres nieguen la edad y que se enojen, que les pregunten la edad. Nunca he entendido eso, la verdad. A mí no me molesta. Nati tiene treinta y siete años el diciembre del... este diciembre, a las doce de la noche del veinticuatro. A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. A las cinco. Cumple treinta y ocho años. Treinta y ocho. Treinta y ocho, ¿no? Sí, treinta y ocho. Yo voy a cumplir cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Y los tengo bien puestos y bien puestos. Bueno, ¿y entonces su papá, la camisa y qué? Pero ¿por qué me niega esta información? Es que me están diciendo, me están diciendo, vi. Pero bueno, vea, entonces dígale a ellos, ¿verdad? Díganles allá. Papi usaba de villela en los noventas, me acuerdo. ¿Usa a qué? De villela, camisas de villela. De villela, ¿cuántas? De hecho, el que tenía una camisa esa de aquel tiempo era porque tenía platilla porque eran carillas. Ok. Y el satín se usaba para los trajes típicos que todavía se usa, pero ahora la tendencia, ¿verdad? Que vino ahora, que está on, on, es in, in. Ah, es on, no. No, no. Está in, o sea, está la moda, ¿verdad? Es este satín para pijamas, para blusas, hasta para pantalones. Pero te voy a la pregunta, ¿hace cuánto no van ustedes, digamos, a donde venden telas, a comprar, digamos, un metro de tela para que le hagan un vestido de esa tela? Yo sí compro telas. ¿En serio? No es mentira, para las cortinas. Compro telas para cortinas. Y como ahora se está usando el satín, yo compro telas para que me... Me hice una blusa negra, por cierto. ¿En serio? Qué lástima que no me las traje. No, porque era costumbre de mi mamá, digamos, cuando íbamos a hacer compras, pasábamos a donde vendían las telas para que ella comprara la tela con la que quería que le hiciera un vestido. O, por ejemplo, cuando yo estaba en el cole, comprábamos las telas. ¿Y se acuerda cuando se dio la mamá? No, de hacer los boxers. Ay, no sabía eso. Yo no quería los boxers, digamos, de tal... Ay, de buen bóxer. Ay, eso. Sí. Pero le voy a contar, mi papá siempre fue buen hijo. Yo no que usé boxers. Sí, pero usted veía a sus compañeritos en ese país. Ay, yo sí los veía, mis compañeros. Ay, qué barbaridad. Bueno, y... Pero espérenme a contarle, mi papá siempre fue mi buen hijo, ¿verdad? Porque yo le estaba recibiendo todo lo que hizo con mi abuela. Ajá. Y todos los domingos, porque era así, santo, ¿verdad? Era, era pero así, como, como de la agenda. Todos los domingos, papi, le llevaba un corte a mi abuela para que se hiciera vestido. ¿En serio? Y eso es serio. Ay, qué chiva. Y yo me acuerdo que yo lo acompañaba los sábados a él allá en San José por el Mercado Central a comprarle el metro de tela para que se hiciera el vestido. Ay, qué chiva. Es que se ve muy elegante. Se ve muy elegante, se ve muy elegante. Digamos, ¿cómo me vería yo con esto, Gillo? Muy bien. Como una nágua, corta, así. ¿Cómo? No, digamos, yo me arrumo esto, ¿verdad? Ajá. Y hago aquí. Ya, cuidado no encandilar ahí a los camarógrafos, nada más. No, el piernón, nunca se me ha quebrado, ¿verdad? Sí, claro. Vea el músculo aquí, Gillo. Ha salido bueno, no ha salido bueno. Siéntelo, siéntelo, Gillo, siéntelo. Ah, de aquí, de larguito. No, no. Yo lo veo, yo lo veo aquí. Gillo, no seas tan delicado. Por Bluetooth, por Bluetooth, por Bluetooth. Yo lo veo aquí, pero... Casi me ahogo. Gillo, pero me trajo una amiga mía que hace este tipo, ¿qué le pasa? Casi se ahoga, dice. Casi me ahogo. No, dale, dale, ajá. Edwiges. Su amiga la está llamando, oiga. ¿Qué hace esta amiga suya? Hace pijama. ¿En serio? Pijamas. 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 Vamos y me la presenta, entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, 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 porque le voy a comprar unas pijamas. Hola, Isabel, ¿cómo ha deseado? Bien, aquí está mi esposa. ¿A qué tenemos por acá? Isabel, se llama. Isabel, ¿cómo le va? Muy bien. Qué bueno, qué bueno que esté con nosotros. Usted es amiga de Edwiges, entonces, ¿verdad? Y yo le presento a mi esposa. Eso, ya hizo una introducción del tema, cuéntenos un poquito de lo que usted nos trae por acá de esta colección. Primero que todo, ¿qué material es este, verdad? Cuéntenle a la gente, bienvenida. Gracias. Esto es satín. Todas las pijamitas están elaboradas con mucho amor. Tenemos de pantalón, de shortcito. Aquí tenemos para caballeros también. Para Jicho. Vea, le voy a enseñar, pero voy a enseñar por acá lo que está en esta mesa. Ahí está la modelo de Edwiges también, para que usted le diga a la gente. Este, esto es, digamos, ustedes duermen con satín, ¿sí? A mí me encanta dormir con satín. Porque es como más suave. A mí me gusta dormir sola, con satín no. Es súper fresquito, suavecito, es riquísimo. O sea, es una tela que está hecha precisamente para que haga contacto con nuestra piel y que sea suavecito. Ese, cuéntame un poquito ese que tiene por ahí, Edwiges. Mire qué lindo. Este es apenas para usted. Se lo traje para usted. Ah, ¿ves? Me lo vamos a poner aquí entonces en un ratito. Ahorita tenemos una pasarela. Este es para caballeros. Vean qué bonito. Pueden combinar los colores de los vivos, los colores de la pijamita, todo. Acá también trajimos batas que las usan mucho para las despedidas de soltera. Entonces, acá atrás las pueden personalizar también. Ok, vean qué bonito. Entonces, para las pedidas solteras. También trae otra de tirantitos. Ah, ok, ok. Vean para que ustedes por ahí vayan viendo ahora que Edwiges nos traía este tema de las telas. Y le podemos poner el nombre a la Pash. Ajá. Ahí atrás. ¿Qué otros diseños tenemos? A ver, cuéntanos. Todo en pijamas entonces, ustedes. Claro que sí. Sí, acá también pueden personalizar las pijamitas en la bolsita. Las usan también mucho para las despedidas de soltera. Le ponen el nombre a la persona. Las podemos hacer en pantalón, en shortcito. ¿Soy yo o el satín? Era lo que también decían que era bueno hacerse como una gorrita para dormir. Exacto. Es como quita el frizz del cabello. ¿En serio? Claro que sí. Esa era que estaban diciendo por ahí. Edwiges, ¿está muy allá usted con ese...? Es que como se lo voy a poner ahorita. No callarme, estoy callando. Edwiges, ¿supiera usted cómo duermo yo más bien? No sé cómo duerme hasta más bien. Ya me contó, ya me contó. ¿Cómo? Vamos a ver por acá qué más tenemos. Esta es para niños también. Este, se pueden hacer como para que hagan match mamá e hija. Ah, sí está. Entonces le pueden personalizar también la bolsita. Queda muy bonito. Bueno, por acá ustedes están viendo los diferentes diseños que ofrece por ahí la página de Grape. Así aparecen en redes sociales, ¿verdad? Grape Woman. Ahí está, Grape Woman Shop para que ustedes lo puedan buscar en Instagram y Grape Woman en Facebook para que por ahí ustedes puedan ver esta. Porque esto puede ser una opción de regalo también muy bonito para la gente que le encantan las pijamas. Y hay gente que colecciona pijamas también, que le encantan las pijamas. Sí, 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 sí. Es que yo duermo así, así con estos calzones, así. ¿Qué? ¿Vean? ¿Sí duermo yo, Juila? ¿Pueden hacerme una cinta? ¿Verdad? ¿Cómo le encanta? No, a Duvige le vamos a buscar una pijamita así bien más. ¿Qué le podríamos ofrecer a Duviges, digamos? A Duviges yo le pondría, no sé, algo como así en blanco. Algo más larguito no tiene, no. Yo me daría linda con eso, Gilles. Además de eso es Duviges, ya, últimamente. No, ese es el suyo. Ah, ese es el mío, ¿verdad? No, entonces, pero bueno. No, yo puedo defender lo de Gilles, Raquel. Ahí está apareciendo las redes sociales y número de teléfono para que por ahí puedan hacer sus consultas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Duviges, tenemos obra, cuénteme, cuénteme en este espacio. Bueno, Gilles, yo le cuento. Yo le voy a pedir a toda la gente que se meta en las redes del Teatro El Ángel Tibás porque hay dos obras. Hay una que presentamos hoy, más tarde a las 8 de la noche, ¿verdad? Hoy jueves. Y la otra, viernes, sábado y domingo. Lo que pasa es que el título es un poquito delicado, ¿verdad? Pero métanse a la página del Teatro El Ángel Tibás y se va a dar cuenta cómo se llama. Se presenta todos los jueves, viernes, sábado y domingo de locas a reinas. Que vea qué guapa que sale ahí, Carla. Ah, sí, ahí está. Ella da cosa suya también. Carla Murillo, para que ustedes vayan a disfrutar de esta obra al teatro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Y Nati nos tiene más información. Así es, porque quiero contarles que ustedes tienen que descubrir el nuevo Honor 90 para que así tengan la captura de las mejores fotografías, las mejores imágenes, los mejores videos, porque tiene una cámara de 200 megapíxeles. Y eso no es todo, porque además tiene una memoria de 12 más 512 gigabytes. Usted lo puede adquirir ya y se va a llevar total y completamente gratis un Honor Watch 4. Puede consultar mucho más de esta promoción en colby.cr. 1.90, disfruta, captura y viví. Nos vamos a ir a la pausa rapidísimo. Qué rápido que va este jueves. Y ahorita venimos a antojarlos con esos productos venezolanos que están buenísimos. Tenemos buenos productos, tenemos juego para que usted en la casa también esté con nosotros jugando. Así que no se pierda el mejor programa de las tardes. Que buena tarde que está que empieza. María, se fue. María, se fue. María, se fue. María, se fue. Che, María, se fue. Gracias por continuar en compañía de Qué Buena Tarde. Y ahora sí vengo a antojarlos, porque resulta que mi amigo trajo un montón de comida súper deliciosa y es Chamu Gourmet. Chamu, bienvenido a Qué Buena Tarde. Hola, hola, Nati. Muchas gracias. Bueno, principalmente queremos antojar todos aquellos que tienen fiestas corporativas, que trabajan en call center o tienen cosas como bastante grandes, ¿verdad? Correcto. Ok, ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, aquí les podemos ofrecer las arepas pequeños, los pastelitos. En estos momentos estamos trabajando mucho a nivel corporativo, con lo que son las cajitas personalizadas, que son estas que están acá. Son burbujas que pueden personalizar a su gusto y es súper, súper versátil a la hora de... para comer, para repartirlas, a nivel corporativo, súper cómodas. Esa es la palabra, súper, súper cómodas. Ok, entonces, bueno, básicamente, ¿ustedes ya tienen como un menú establecido para que venga en cada cajita o uno lo puede variar? Tenemos dos tipos de menú, el menú normal del restaurante, que lo pueden ver en nuestras redes sociales, y también tenemos, aparte, que sí, eso es netamente corporativo. Ajá. Cuando nada más nos escriben, le hacemos una cotización y les ofrecemos todo lo que tenemos. Ok, vamos a irnos por aquí. Ahí está. Véalo, vea qué delicia. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Chamito? Arepitas de pollo, carne, pequeños, pastelitos. Uy, vea, para que usted se antoje, vea qué lindo menú le está ofreciendo Chamu Gourmet, para que usted también lo pueda buscar ahí en su cuenta, en Facebook y en Instagram, y también en el teléfono que aparece en pantalla, para que usted pueda hacer sus pedidos. Pero también tenemos cosas dulces, ¿verdad? Sí, tenemos pequeños de sabores. Ok. Como, ah, bueno, pequeños de sabores dulces, ¿verdad? Correcto, chocolate, jalea de guayaba. Maduro con queso. Qué delicia. Súper, súper, súper bueno, se los recomiendo. ¿Y este de acá, qué nos ofrece? Esa es la box más grande, de hecho, es la más popular que tenemos. Ajá. Súper recomendada, son 48 piezas con tres salsas. Oh, muy bien, y viene absolutamente de todo también. Todo, ahí tenemos todos los productos que ofrecemos en esa caja. Vean qué linda presentación también, así les va a llegar. Y ya con esto, usted nada más simplemente listo para repartir a todos sus invitados. Si tiene alguna celebración o algo por el estilo, donde va a tener muchísimas personas, pues aquí le alcanza para todos. En serio que sí. Y van a quedar súper satisfechos. Entonces, bueno, esto, envíos a todo el país. A todo el GAM. A todo el GAM. Correcto. A todo el GAM. Entonces, ahí está, para que lo contacten en este momento, en pantalla. Ahí tienen números de teléfono. Si quiere cotizar para su empresa, su evento especial, pues ahí lo tiene. ¿Chamo, algo más que se nos escape? Los pedidos directamente los realizamos a través del WhatsApp y nuestras redes sociales. Entonces, ya saben que por ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir. Y tenemos el envío para que les llegue perfectamente rápido a sus casas. Excelente, Chamo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos esta propuesta. Pero vamos a ir con Gillo. Porque Gillo ya está con la Navidad. Un montón de cosas que a usted le van a interesar montones. Le voy a decir que esta es la época del año que más quiere la gente. Y, obviamente, hay un lugar donde se marca la Navidad y es en Universal. Así que, Estevita, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué buena tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Trajo todos los arbolitos. Usted quería que la gente realmente diga, a ver, a ver, ¿cómo están esos tamaños de los arbolitos, los regalos? Cuéntenmelo todo, Estevita. Así es, así es. Bueno, Universal es la tienda oficial de la Navidad. Y cuando Universal se inaugura en Navidad, en Costa Rica se inaugura en Navidad. Ahora, entonces, cuando pensamos en Navidad, la decoración es un elemento central. Y cuando pensamos en decoración, el árbol es la joya, la corona. Es la pieza en que todo hogar, realmente, la decoración gira alrededor de eso. ¿Por qué? Porque es donde está la temática que se va a decorar, es donde están los juguetes, es donde se ponen las galletitas para Santa. Entonces, hoy venimos a hablar y resaltar el tema de los árboles. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de arbolitos, ¿verdad? Y, obviamente, que también van a tener diferentes tipos de decoración. Bueno, pero vamos con la pieza principal es el árbol. Exactamente. Entonces, hay más de 40 tipos de árboles que tenemos en Universal. Obviamente, aquí pudimos traer una pequeña selección porque es muy difícil traer el bosque completo. Pero, entonces, ¿qué es lo que es importante resaltar en un árbol de Navidad? Lo primero, el material. El material tiene que ser que dure, ¿verdad? Porque el árbol lo vemos como una inversión. Es algo que queremos que nos vaya a durar los de Universal. Sí. 20 años. Ok. Entonces, es hecho de material que es resistente, que es reciclable. Ok. Y, aparte de eso, que tiene la capacidad de prevenir y retardar temas de incendio. ¿En serio? Es triste hablar de esto, pero en Navidad muchas veces le ponemos muchas luces a los árboles. Y, a veces, eso puede generar cortocircuitos. Sí. Y eso puede generar incendios. Entonces, todos los árboles en Universal son árboles que están de la calidad correcta para prevenir y retardar. Entonces, bueno, esto es súper importante. Lo otro que es importante de ver en un árbol es la cantidad de ramas. La cantidad de ramas es lo que nos va a hacer que un árbol se vea frondoso o un poquito más ralito. ¿Verdad? Va a depender, obviamente, a más cantidad de ramas. El árbol va a tener más costo, pero se va a ver más gruesito. Y buenísimo, porque hay esos estilos que parece como que tuvieran nieve y toda la cosa. Hay unos que están con nieve, en cambio, que no quiere darle look nevado. Hay unos que tienen bellotas. Hay árboles que son preiluminados. Hay árboles que tienen unos controles remotos donde usted les puede cambiar las luces para ponerlas de diferentes colores. Hay árboles que tienen, por ejemplo, que ya vienen prearmados. Entonces, cuando se los guardan, nada más se doblan así. Hay unos que tienen que soltar las ramas. Entonces, el mensaje es que realmente el árbol es el elemento principal para invertir en el hogar. Y alrededor de esto, diseñar toda la decoración. Y en Universal, la sorpresa no es solo que tenemos la mayor variedad, sino que ahorita hasta el 30, tenemos todos los árboles con el 20% de descuento. Y eso estaba viendo, yo dije, si era cierto. 20% de descuento. Vean, yo les digo, normalmente nosotros no tenemos los árboles en descuento. Esto es un premio para las familias costarricenses porque queremos que renueven, queremos que realmente se ilusionen. Y es un excelente momento para hacerlo. Yo les digo, los reto a que vayan a cualquiera de nuestras tiendas y vean la cantidad, la variedad, el tipo, los gustos. Y no se van a... ¿Cuál es su preferido, Giyon? Ese que está aquí. No sé por qué hace rato lo vi. Yo este, hace rato lo vi. ¿Verdad? Porque el árbol lo llama a uno, este evitan. Así es, ¿verdad? Ese. El árbol le habla a uno, le habla a uno. Sí, o sea, ya el árbol lo escoge a uno. O sea, es así la cosa. Ese que yo escogí, ¿qué modelo es? Esteban, digamos, ¿qué es ese? A ver. Todos nuestros árboles, cuando usted llega a la tienda, van a tener una indicación. A donde le dice, por ejemplo, el árbol de Navidad, el código, el tamaño, el precio y la cuota. ¿Por qué la cuota? Porque también se lo pueden llevar a 3, 6, 10 y hasta 20 meses. O si no, lo pueden apartar. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces tal vez usted dice, vea, ahorita no tengo la plata. Pero yo voy a decorar la última semana de noviembre. Entonces, lo pongo ahorita. Sé que ese es el que me gustó. Lo aparto. Ese me gustó. Y voy a poniendo de apaguitos, de apaguitos, de apaguitos, poquito a poco. Bueno, y además, Esteban, sí, ese me gustó muchísimo. Ese fue el que me gustó a Nati. El mío se llama árbol colorado. ¿Cómo? Colorado. Árbol colorado. Aquí está, ¿verdad? Ok, tiene ahí sus diferentes diseños y está muy bonito. Los árboles más populares normalmente la gente los busca entre 1,80 y 2,10 metros. Ok. Es un árbol que normalmente va a funcionar bien con las alturas de las casas, ¿verdad? Pero obviamente hay árboles que empiezan con altura más pequeñitas porque también reconocemos que tal vez uno está empezando y tiene un apartamento chiquitito y quiere un arbolito pequeñito que le decore una esquinita. O tal vez lo quiere para una oficina. O tal vez ya tiene una casa más grande, un espacio más grande y árboles hasta de 4, 5 metros. Es más, yo hay casas que ya las veo ahora. Eso me sorprendió un día estos. Con más de un árbol. O sea, hay uno en la sala, hay otro que en otro partecita de la casa. Bueno, así está. Cada quien vive la Navidad a su estilo y las herramientas y los artículos se los da Tiendas Universal, que lo pueden buscar también en redes sociales. Aparte, como decoran ustedes, también le da como una idea a la gente cómo se va a vestir ese arbolito. Bueno, eso es súper importante. Cuando van a nuestras tiendas, tenemos el concepto que se llama las tendencias. Y las tendencias lo que le ayudan es que la gente vea todas las luces, vea todas las esferas, vea todas las cintas y diga todo esto tan bonito que yo veo ya hecho, lo puedo hacer en mi casa. Tenemos que tener un día aquí de tendencia. Cómo se ve ya el vestidito, el arbolito. Muy pronto lo vamos a tener, ojalá. Vamos a tener aquí algo para decorar y ambientar y que la magia llegue. Ese árbol no está completo sin algo, ¿sabe con qué? Cuénteme. Los regalos debajo del árbol, ¿verdad? Entonces también para que también vayase en la vuelta por todo lo que tiene. Es que ahorita, parte de lo que nos trae este descuento de 20% es lo que llaman la gran venta de Santa. Y la gran venta de Santa no solo tiene los árboles en 20%, sino que tenemos más de 500 juguetes diferentes con hasta 70% de descuento. Es una excelente oportunidad de venir y no solo llevarse el árbol con descuento, sino que de una vez ir llevándose todo lo que va a ir debajo del árbol, ¿verdad? Juguetes, este hay un montón. Por ejemplo, hay un montón de legos que están con descuento, muñecas con descuento. En general es un excelente momento para aprovechar. Eso es lo que te iba a decir. Esteban, vieras que yo tiene que comprarme dos regalos. Ajá, sí, cuéntame. Uno de Lego, que ya se lo acaba de pedir, que está ahí. A ti quiere un Lego de la Fórmula 1. Exacto, sí, de la Fórmula 1 que está en Universal, que ya me lo va a traer Gillo. Y este árbol me lo puede dar también. Ahí está. Ya tomamos nota, ya tomamos nota. Son dos regalos lo que me da. Al igual que usted, Nati, yo sé que todo el mundo en las casas tiene grandes listas de las familias, de los hijos, de ellos mismos, y es un excelente momento para hacerlo y lo pueden hacer en cualquiera de nuestras 12 tiendas o por WhatsApp. Ahí están apareciendo las redes sociales. Y Estevita, muchísimas gracias. Me encanta ver este set así. Ya queremos ver esos arbolitos vestidos para que la gente por ahí vaya sintiendo ese espíritu navideño. Así que muchísimas gracias a Estevita y a nuestros buenos amigos de Universal. Y Nati nos tiene más información. Así es, y bueno, en estas épocas, ya como estamos viendo tan bonitas, también uno se pone a leer muchísimo y resulta que es que Poncho se puso a leer un libro de autoayuda. No sé si a usted le ha pasado que lo lee y en ese momento a usted le cambia la vida. Esto es lo que le pasó a Poncho, pero ¿será que la vida también le cambia a Gaby? Veamos. Amor, ¿sabías que hoy es el primer día del mes? Ajá, sí, Poncho, y hoy es importante porque... Porque el primer día del mes se empieza desde cero. Así como el domingo es el primer día de la semana, así como el primero de enero es el primer día del año, hoy se empieza desde cero. Ajá, y entonces el día de hoy es importante porque... Porque hoy es un nuevo día y un nuevo día es una oportunidad para crecer, para vivir, para ser mejores. Bueno, al menos eso es lo que dice el libro que estoy leyendo. Ponchito, qué alegría. Me alegra de verdad mucho que tengas un libro de positivismo. No, pero mira, yo no sé si tu librito también dice en algún capítulo de que el primer día de cada mes hay que pagar el internet, el cable, el celular, el restaurante, porque el otro día en la sojita aquí pediste fiado el banco donde la cuenta es la más grande y estoy tratando aquí de ver cómo hacemos para pagar todo. No sé, eso dice tu librito. Bueno, ya lo decía mi madre. Es una relación de pareja. Uno sueña y el otro lo despierta. Una sabiduría, Poncho. Una sabiduría, Poncho. Don Hernán, Natalia y Eduvíges bailan así. Vamos, Don Hernán. Hágalo. Venga, venga. Hágalo, Hernán. Hágalo. 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 Don Carlos haciendo chucos. Véalo. Ahí está. ¿Qué va a pasar con? Ese es Paul. Abuelo Miguel. ¿Qué va a pasar? ¿Lo vieron bien o más o menos? ¿Quieres volver a ver? Sí, quiero volver a ver. Abuelo. Don Hernán, se parece como usted más bien ese señor. Vea. Véalo, véalo. Para que usted vea. Véalo, véalo. Véalo, es mi hermano. Ese, véalo. Véalo. Vea que sí se parece a Don Hernán. A ver si es Don Hernán. Véalo, con gorra. Con gorra. Véalo, dígame que no. ¿Es Don Hernán? Es Don Hernán. Ahí me dejé la gorra. Ahí está. ¿Es Don Hernán o el de Marvel? Vean todo lo que hay ahí. Vean todo lo que hay ahí. Ajá. ¿Qué va a pasar con Abuelo Miguel? ¿Qué va a pasar? Pues está haciendo chucos, ¿verdad? ¿Qué? Opciona. Se cae para atrás. No aguanto la bici y se cae para atrás. Imagínese, la quebrada de Abuelo Miguel. Ay, no, Dios libre. Opción B. Se lleva la mesa de regalos. Sí, ya, Abuelo Miguel se llevó la mesa de regalos. Opción C. Se le raja el pantalón a Abuelo Miguel porque está muy ahí, muy apretado. Eso no es para nada, eso no es para nada, el señor, es para chiquito. Sí. Opción A. Se cae para atrás. ¿Qué dice usted en su casita? Opción B. Se lleva la mesa de regalos. Había una mesa ahí con un montón de regalos. ¿Verdad? Ajá. Opción C. Se le raja el pantalón. ¿Ya lo tienen, Hernán? Ya. Ok, guarde una ahí, guárdela ahí. Don Hernán, cuando yo le diga la vuelta. En tres, dos, uno, paletas arriba. Paleta, Don Hernán. Ok, ahí está. Dice Eduviges. Mi amorcito. Que se cae para atrás. Ajá. Y Don Hernán, que Natalia le copió. Yo les copié. Se lleva a la mesa de regalos. Eso es lo que dicen ustedes. Se lleva a la mesa, siempre deseándole el mal, ¿verdad? No, es que Don Hernán es obvio, ¿verdad? Vamos, entonces, ¿nadie dice que se le roja el pantalón? No, nadie. Ok. No, nadie está bien. Ahorita nadie se lo ofrece. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Producción con Abuelo Miguel. Ahí va Abuelo Miguel. No, es Don Hernán, perdimos. Con el que está acá, ¿sí? Con el que está acá, no. 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 Miguel. ¿Otro es? Otro abuelo Miguel. Yo creo que es don Arán. ¿Qué va a pasar con este? Es que estamos en el mes del adulto mayor. Ok, escuche eso. ¿A quién le gusta? Los caballos y el fútbol. A mí los caballos. ¿Y el fútbol? No me gusta mucho. ¿Suena raro? Sí, es raro. ¿Va a ver que no suena tan raro? Vea este video, toma la atención. Caballo, abuelo y fútbol. Ya me dice que sea un caballo. No, vea, 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 ya te va a dar cuenta. Bueno, ya viste más de uno, ¿ah? Vea, 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 vea. ¡Ay, qué lindo! ¿Eso se parece, abuelo Miguel? ¡Eso está tan lindo! Atención. ¿Ese era choche? ¿Vieron? ¿Contaron los caballos? Sí, obviamente. Bueno, pues esa no es la pregunta que he dicho que los contó. La pregunta es la siguiente. Ajá. A ver, ¿qué va a pasar? ¡Opciona! Abuelo Miguel se cae solo. Nadie lo manda. ¿Y cómo? ¿Así? Se cae solo. Se trompezó. Se tropezó. Opción B. El caballo hace un gol. ¡Qué buena! Pero ya como raro. El caballo hace un gol. Yo he visto varios, digamos. El caballo le hace falta. A mí qué buena. Hay una bola. O sea, empecemos porque hay una bola por ahí. Opción A. Abuelo Miguel se cae solo. Nadie lo toca. Opción B. El caballo hace un gol. Opción C. El caballo hace una falta. ¿Quieren ver el video otra vez? Sí. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver, producción, deme gusto, deme gusto, vamos a ver. Ya sabiendo las opciones, puede ser que ustedes saquen la analogía. ¡Cálmate! Es más, déjenme las opciones ahí para que les quede algo. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué va a pasar ahí? Opción A. Abuelo Miguel cae solo. Nadie lo manda. Opción B. El caballo hace un gol. Opción C. El caballo le hace falta. Qué difícil, oiga. Qué difícil. ¿Qué va a pasar? Vamos a decir, no sé, caballo. ¿Es eso? ¿Es que es un caballo? Vamos a ver. Tenemos las respuestas en tres, dos, uno, paletas arriba. Uy. Uy, Nadie. Yo la voy a cambiar por esta. Gracias. Así me gustan los participantes. Entonces, dice don Hernán, porque las plantas lo inspiran a decir que Abuelo Miguel se cae solo. ¿Verdad? Así es. Eso. Así es. Dice el caballo hace un gol. Y Natalia Rodríguez Quesada dice que, opción C, el caballo le hace una falta a Abuelo Miguel. Totalmente predecible. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Qué susto. Abuelo Miguel. Ahí viene Abuelo Miguel. Ve a la falta. Viene Abuelo Miguel. Eso. Toma Abuelo Miguel. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Eso. Eso, Hernán. Un riquitaca, sí. Un riquitaca. Un riquitaca, cuando uno gana. Eso. Báilelo, báilelo. Hájale. Eh, 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 eh. ¿Qué está bailando? Amarilla, ¿verdad? Amarilla. Sí, tiene que quedarse en ese lugar, duró demasiado ahí en el baile. Pobrecito, mi amor. Aquí, aquí no puedo tener, ¿verdad? No puedo, amarilla, ¿verdad? Amarilla, amarilla. Zona segura. Se viene. Video número, es como estoy de tiempo, estoy, vamos bien, vamos bien. Ok, ahora sí, tengo que apretar. Que no sea necio, dice Alejandro. Tengo que apretar y también ponerle el tiempo, vamos. ¿Tengo que apretar? ¿Tengo que apretar? Este video es de Silvita. Yo lo sabía. Ahora en Cartagena. No. ¿Qué hizo? A ver. Look at. Esto no me puso. A ver, Silvia, se lo dije que no se dejara grabar. Sí, yo la grabé. Este yo la grabé yo. Es que Silvia, vea, pum, ya. Espérense para que vean. Ah, sí, así. Aquí va a pasar algo. Ah, sí. Aquí va a pasar algo. Esto está bueno. Silvita, opción A. Ajá. Al muchacho que tiene esas chunches que tienen como agua, ¿verdad? Sí, para volar. Lo hunde. Ok. Opción B. No. Lo hunde, pero vuela. Ajá. Es que eso tiene como unos propulsores de agua. Ah, puede volar. Ella se va a ir a montar. Opción A. Lo hunde. Lo hunde y lo desaparece, como el Titanic. Ajá. Opción B. Lo hunde, pero después aparece como Iron Man. Opción C. Lo hunde y le baja los pantalones. Ay, jajá. Está buena. Está buena. Qué buena. Opción A. Lo hunde. Ay, como el Titanic. Ve. Lo hunde. Ay, después aparece. ¿Tiene una pregunta, profesor? Sí, señor. No, no. No. A ver. A ver. Porque sale volando. O sea, lo hunde, pero eso tiene fuerza y al final lo sacó. Porque para eso es que se montan, para que les den una vuelta. ¿Quieres ver el video? ¿Quieres ver el video? Vea, vamos a enseñárselo otra vez, ¿no, Hernán? Le pide aquí, Hernán. Es aquí. Es aquí. Aquí hacemos lo que diga, ¿verdad? Eso es una atracción. Es como un neumático. No, es como unos propulsores. Ah, bueno. Ve, él está ahí con unas botas y eso tiene fuerza. Entonces, ella se monta y él le va a dar una vuelta, digamos así, en el agua. ¿Ok? Es muy chiva. ¿Qué va a pasar ahí? Vea, lo hunde. Lo hunde, pero vuela. Lo hunde y tras de eso le baja los pantalones al señor. No, lo veían bien ajustados, yo. Así como que veo uno. Usted los ve, usted los ve. Yo los veo, yo los veo. Tiene ojo para eso, tiene ojo para eso. ¡Listo! Espérense. ¿Qué? Tengo que concentrarme en esto. Respuestas entonces en las paletas en tres, dos, uno, tiempo. ¡Oh! Uy, ve a los tres. Lo hunde, pero vuela, dicen ustedes. ¿Están seguras? No, me gustaría la C. Pues cambia y qué pierde. Es que no, los pantalones, no sé, están muy ajustados. Me pierde. Me gustaría, pero creo que anda un interizo, pero no sé. Y le baja los pantalones. No, no, sí andaba como algo aquí, yo lo vi. Ahorita en la segunda ocasión. Elvíguez, ¿se quiere quedar con la misma opción de Hernán? Es que me parece que sí. Sí, pero espera, parece que no. No, Hernán, usted dice entonces que se hunde, pero que sí termina sacando la tarea. Sí, porque eso es como un plástico, un elástico. Como un resorte, como un resorte. Va a salir, o sea, parece. Digamos que ahí la llevo, Hernán. No, Hernán, vamos a ver la respuesta. Nadie dice que lo hunde como el Titanic nada más. No, no. Vamos a ver qué fue lo que pasó en este video que grabé y no. Y yo te lo confundí a uno. ¡Ay! ¿Dónde? Ninguno. Ah, pero es que era agua, una pista. Ah, pero de ahí se quería, don Hernán. ¿Qué haces? Ya entendí que era un elástico. Es cierto. ¿Para qué me pasan respuestas que don Hernán no sabe así? Don Hernán y Eduíguez empate. ¿Pero esto por qué? Empataron ellos. Pero si la opción era la A. Sí. Pero don Hernán pegó una y Eduíguez pegó la A. Ah, bueno, está bien. Sí, es cierto, don Hernán. Don Hernán, bailamos. Vaya, vaya con Eduíguez. Y nos vamos a la pausa. Ya venimos con la sección de don Hernán, el yerba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Culinquitaca, 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 culinquitaca. Con Hernán, la enciclopedia de las plantas en Costa Rica, que le doy de nuevo la bienvenida a esta sección, a su sección, nos trae por acá un super tema que tiene que ver con plantas que podrían ayudarnos contra insectos, ¿verdad?, plagas, enfermedades y fertilizan, abondan también. De hecho, usted me dio aquí un artículo que dice, detectan plaguicidas en apio, perejil, culantro y chile dulce, y después usted me dio que en la lista de los vegetales con los porcentajes más altos de cumplimiento en el manejo de pesticidas se encuentran arroz, frijoles, elote, café, maíz, cebolla, camote, ñame, garbanzo, repollo, papa, yuca, aguacate, limón, ayote, entre otros, entre otros, sí, don Hernán, pero aquí usted me trajo algunas muestras, ¿verdad? Mire, la planta más importante de América es el madero negro. Esto es madero negro. De Nicaragua hasta California se llama madre del cacao, porque hay un animalito, se llama taltusa, que es de hábitos nocturnos, porque los ojos le afectan con la luz, entonces va abriendo un túnel bajo la tierra, y llegan donde está el cacao maduro, salen y se comen el cacao. Entonces los indígenas sembraron esta planta porque la raíz es veneno para él. Ah, ¿en serio? Y entonces por eso se llama madre del cacao, porque protege el cacao. Y de Panamá hasta Argentina se llama matarratón, porque se supone de que la taltusa era un ratón ciego, por eso se llama matarratón allá y madre del cacao. Solo Costa Rica se llama madero negro. Madero negro. Entonces esto lo utilizan para... Me gusta también que incluso en el campo esto lavan las botas con él. La cáscara, el agricultor tiene botas de hule negro, suda, y si le cae tierra, absorbe los hongos de la tierra y vienen los hongos en las uñas de los pies. Entonces se hierve en la noche la cáscara, se llena la bota, se deja toda la noche el diligencio de botas y hasta libre de hongos. ¿En serio? Y aplicado en la agricultura elimina hongos también. Y la hoja es insecticida. Si usted tiene un perro con pulgas o gato, mete estas hojas en un saco o gangoche de esos de café y va a ver cómo brincan las pulgas. ¿En serio? Y en la universidad el profesor que daba las clases de gallina, de bicultura, me dice, Hernán, los estudiantes no quieren entrar al gallinero porque hay muchos totolates, que es el piojo de la gallina. Entonces yo le dije, agarre madero negro, tira todo el piso y la gallina empieza a comer y los pollos. Pero así, así. Así, así, así. Y entonces ya los estudiantes ya podían entrar porque el totolate se fue. Entonces esto es insecticida y fungicida. Y da una flor. Esa flor es comestible. Se come en picadillo huevos, en sopa y en cuba, que es donde mejor manejan esto. Lo secan, lo mueven, lo pulverizan y hacen una harina para hacer pan medicinal. Uy, vea todo lo que estamos aprendiendo. Hernán, ¿qué más me trajo por acá? Aquí tenemos la planta principal de Asia y de África. ¿Esto qué es? Se llama nim. ¿Nim? Nim. Este da un frutito como un manse y le sacan la carnita y esta carnita es para los insectos, pero lo esteriliza. Ya no tienen más producción. Y de las semillitas sacan un aceite que es el fungicida para las enfermedades en los cultivos. Y entonces este nim es de uso para los diabéticos. En infusión, una hojita para una taza, para el diabético. Ahora, para el COVID, también este fue la gran salvada en Asia y parte de África. Se hacen pastillas de nim. Y este se ven de los dos. Se hace madera, pero para muebles rústicos. Los dos. ¿Qué tenemos acá? Luego aquí tenemos de que este es el apazote. Apazote. Agarre uno, exprímalo y va a ver el olor que tiene. A ver. Tiene olor a orines de zorrillo. Ah, la puchica. Y entonces le escapan todos los animales, ¿verdad? Pero es comestible. En sopa de frijoles se pone el apazote y le mata todas las lombrices. Y este es repelente de insectos, ¿verdad? El apazote. Ahora aquí tenemos la... Pero, don Hernán, no me huele tan mal tampoco. Para la gente que está en la casa, que soy yo, yo soy sus ojos, soy su nariz, soy sus oídos. No me huele tan mal. Huele rico. Pero digamos, así como a miados de zorro no me huelen. O así huelen los miados de zorro. El apazote. El apazote quiere decir orines de zorrillo. ¿Ah, sí? Sí. Y hasta el león le tiene miedo a los orines del zorrillo. Porque apestan, veis, y lo orina él, quede de hondo para siempre. Vieras que no me huele tan mal. ¿A usted sí le huele como a... A mí sí. Por eso ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Señor Nagamisi, yo no sé usted. Bueno, sí. Ahora vean, la plaga más difícil que hay en la agricultura son las zompopas. Ajá. Las zompopas hay un huequito donde entra, pero adentro no sabemos la cárcama, cómo es, qué volumen tiene. Entonces, si agarra la reina de la noche, que es una planta tóxica, si agarra toda la hoja, todo el tallo, la raíz y las flores, se pican, se hierven en un estañón metálico y se echa en el hueco. Y ese, el zompopo no es que come las plantas, no que él corte el pedacito y lo lleva y hay unos hongos adentro que le procesan la comida. Entonces, esto va a matar los hongos que le procesan la comida. Claro, la fuente. La fuente, sí. Entonces, por eso es importante esto, solo que es peligroso. Aquí tenemos las dos plantas más amargas. Hombre grande. ¿Para qué? ¿Eso es hombre grande? Hombre grande, sí. El hombre grande siempre tiene sus, ha tenido sus, ¿cómo se llama? Sus funciones muy bien marcadas. Aquí tenemos las gotas. Entonces, el hombre grande, las gotas, dolor de estómago, diarrea y parásitos intestinales. Está, ¿para qué van? ¿Cuánto valen? Y en la agricultura se aplica en los cultivos y ningún insecto come cuando está amargo. Pero eso, la gente consume hombre grande, ¿verdad? Claro. ¿Para qué es eso? Dolor de estómago, diarrea, parásitos intestinales y para los viejos. ¿En serio? A los viejos. ¡Oh! Y este lo descubrió, lo estudió Estados Unidos en 1820 y desde 1880 empezaron las importaciones de este producto y de la planta. Ajá. Y este es más amargo todavía. ¿Esto qué es? Gotas amargas. Es la gavilana, es este. Esta es la planta más amarga que nosotros tenemos. Entonces, este también sirve para dolor de estómago, diarrea, parásitos intestinales. Y cuando antes los pueblitos había el turno, el turno era lo más importante del año. Iban a la cantina y pedían gotas amargas con bacardí. Y es decir, ya amarré el estómago, puedo tomar caliente, frío, cerveza, agüero y el estómago está amarrado. ¡Ay, don Hernán! ¡Qué bueno! Y eso es para los viejos, para todos insectos. Entonces, estas dos plantas son plaguicidas, pero no las usamos, las exportamos. Allá lo están usando y nosotros no los estamos usando. Somos los químicos, que es lo que dice ahí en el folleto. Teniendo nosotros la posibilidad de usarlo entonces, ¿verdad? ¿Qué es eso que tiene ahí? Ahora, mire, yo quiero pasarme a esto. A ver. Cuando se va a sembrar, nunca se tiene un monocultivo, un solo cultivo. Por ejemplo, vamos a sembrar maíz. Cuando el maíz tiene una cierta altura, se le siembra el frijol. El frijol se va enredando y el frijol utiliza el maíz como casa y le da abono al maíz. Y luego, cuando ya el frijol ya tiene una altura, se siembra el ayote. El ayote tiene hojas grandes y va a proteger el suelo. Y va a proteger contra los insectos. Entonces, esto es mutualismo. Este le ayuda, los tres se ayudan. Y cuando usted cosechó el frijol y lo va a guardar en una bolsa, tiene que ponerle ajo. Porque este es el repelente de los insectos. No llega ni un solo insecto cuando hay ajo en las bolsas con los productos. Aplauso para esta enciclopedia que tenemos acá nosotros. La ventaja de tenerlo. Solo para terminar este. Ajá. Ya lo habíamos visto, pero ahora lo vemos de otra función. Este en México le aplasta monte. Se siembra un frijolito cada metro. Y da un bejuco hasta 10 metros de largo en todas direcciones. Entonces, le cubre todo el suelo. Elimina las malezas. Ponle aplasta monte. Y a la vez es un gran fertilizante. Y entonces, este es de gran uso y es medicinal. Porque este tiene dopa que nos preve Parkinson, Alzheimer, psoriasis y vitíligo. Buenísimo. Don Hernán, vea. Lo que vamos a hacer es que ya para dejar a la gente de antoja, vamos a dejar la sección hasta acá. Ya tenemos que retirarnos. Pero el próximo jueves lo vamos a tener por acá. Igual, muy contentos, Don Hernán, de que esté con nosotros. La semana pasada estuve ahí como con un asuntillo de salud, pero usted está en todas. Así que de verdad que nos alegra muchísimo, Don Hernán. Muchísimas gracias. Están apareciendo también los contactos para que usted llame a Don Hernán, le haga por ahí, le pida ya de una vez, como decimos nosotros, la cita para que Don Hernán apunta de plantas. Y de verdad, con lo que da nuestra tierra, porque de verdad que somos bonitos con todo lo que tenemos por acá, pues por ahí a lo mejor sepa usted llevar ese mal que lo acoge. Sí, ¿verdad que sí? Así es, así es. Muchísimas gracias, Don Hernán. Muchas gracias, Don Hernán. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, y como Hernán le mete aquí energía a este programa, nos vamos bailando con el yermatero. Gracias por habernos acompañado. ¡Culiquita, cabrita! Nos vamos con eso. ¡Vóntale! 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 ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!